Vamos a platicar a continuación con el director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el Rodolfo de la Torre. A propósito del Insabi, este pues ya podemos decir fallido proyecto en materia de seguridad social, salud sobre todo, que vino a sustituir al Seguro Popular. Hay ya un análisis muy interesante de este organismo, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué podemos decir del Insabi? Que bueno, pues ya está perdiendo algunas atribuciones como el liderazgo en la compra consolidada de productos ante pues institutos como el propio Seguro Social, independientemente pues de otras actividades que en su momento pues jalaron la atención en cuanto al desempeño de este Insabi. Pero ¿qué dicen ustedes, los expertos, sobre su mal desempeño? Bueno, yo creo que se pueden decir fundamentalmente tres cosas. La primera es que el Insabi pretendía cubrir pues un problema de alrededor de 52 millones de personas que no tenían acceso a ningún tipo de servicio a la salud. y desafortunadamente en lugar de cumplir con esta misión, a los que no tenían servicios de salud se le agregaron cerca de 14 y medio millones de personas. Entonces, lo primero es que el objetivo central de aumentar la cobertura de los servicios de salud no solamente no se cumplió, sino que se empeoró el problema. La segunda cuestión que habría que mencionar es que pues el Insabi para funcionar requería una inyección muy significativa de recursos, sino aunque hubiera cobertura, pues los servicios que efectivamente podía prestar iban a ser muy magros, de un carácter bastante precario. ¿Y qué ocurrió? Pues de que ocurrió que desde 2019, cuando comenzó a plantearse el nuevo sistema, a 2021, cuando pues prácticamente ya se vio que no iba a funcionar, cayó el gasto que se dedicaba a la población sin seguridad social. Antes, para que tengamos una idea, en 2019, se dedicaban algo así como 3.700 pesos por persona dentro del sistema de salud, que en ese entonces era una mezcla de seguro popular y lo que comenzabas a perfilarse como el Insabi. Para 2021, esto se redujo a 2.900 pesos por persona. Estamos diciendo que para la atención de cada persona hubo un recorte de 700 pesos y esto significó que esa cantidad tan limitada, son montos que se desembolsaban en un año completo por persona, pues no iban a alcanzar para poder tener una cobertura apropiada. Y finalmente, algo que tú ya adelantabas, las atribuciones que tenía el Insabi, que requerían, pues de una capacidad de coordinación con los distintos componentes del sistema de salud y además una capacidad de gestión muy importante, pues estos elementos simplemente no estuvieron presentes. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuvo que aceptarse que en vez de que el Insabi coordinara otros esfuerzos de salud, como el sistema del IMSS-Bienestar. El IMSS-Bienestar es un servicio que presta el Seguro Social a aquellos no afiliados en zonas muy marginadas. Bueno, en lugar de que el Insabi coordinara a este subsistema y a muchos otros que iban a provenir de las entidades federativas, pues terminó prácticamente paralizado y ahora es el IMSS-Bienestar el que va a ser la columna vertebral del nuevo esfuerzo. A final de cuentas, creo que observamos un esfuerzo mal planteado, mal financiado, mal coordinado y eso nos hace regresar prácticamente a reconstruir el sistema de salud desde lo que se destruyó, que fue el Seguro Popular. Por supuesto. Rodolfo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rodolfo, este desmantelamiento del sistema de salud que nos platicas, que nos has detallado, ¿en qué medida ha impactado los niveles de pobreza de población que ahora no es atendida y que busca de alguna manera algún tipo de servicio de salud? Pues mira, hay creo que dos indicadores muy importantes antes de entrar en materia de pobreza, que es por supuesto algo muy importante. Hay que mencionar que la esperanza de vida al nacer en México, que es una aproximación de los años que vivirían las personas en un momento dado en el país, cayó durante 2020 cinco años y medio. Imagínense recordar la vida promedio de los mexicanos cinco años y medio. Es una barbaridad. Nunca se había visto algo así. Claro, evidentemente este es un promedio en donde está incorporada, está incorporada la información de aquellos que murieron con aquellos que sobrevivieron. Pero si tomamos nada más aquellos que murieron por COVID, esto significa que cada persona que tuvo ese destino sufrió un recorte en sus años de vida de aproximadamente 20 años. Es decir, las personas que sufrieron COVID, en parte evidentemente por la pandemia, pero en parte también por las flaquezas del sistema de salud para atenderla, pues vieron disminuidos 20 años de vida posible. Ahora, en lo que tú comentas de pobreza, pues es muy difícil establecer el efecto global, pero sí se puede establecer ya un efecto sobre esta cobertura de los servicios de salud, que es parte de la medición de la pobreza. Debo decir que de esos 14 y medio millones de personas que se agregaron a la falta de servicios de salud, aproximadamente cinco millones ocurrieron antes de que la pandemia causara estragos. Es decir, en esta transición del Seguro Popular al Insabi, se perdieron algo así como cinco millones de afiliaciones a lo que antes era el Seguro Popular y las personas pues estuvieron en desprotección ya en esos montos al empezar la pandemia. Ya con la pandemia misma, pues se asentó esto por lo que he mencionado, la falta de recursos y de una gestión adecuada del sistema de salud. ¿Ves tú la posibilidad, Rodolfo, que en este esfuerzo de rescatar un sistema de salud y hacerlo lo mínimamente digno posible, otras instancias del sector pues jalen actividades como ya sucedió con IMSS-Bienestar, no sé, por ejemplo, Virmex en la parte de compra de medicamentos y distribución de los mismos, el propio Issste, Sedena y Pemex como grandes compradores también de servicios e insumos de salud? Pues existe en el papel esa posibilidad. Hay que recordar que las reformas al artículo cuarto constitucional que crearon el Insabi modificaron en general al sistema de salud y había una vía en esa modificación del cuarto constitucional para comenzar a universalizar los servicios de salud. Esta vía consistía justamente en darle pues más peso a los servicios del IMSS-Bienestar, es decir, que operara cada vez en una mayor parte del país, inyectándole los recursos necesarios. Esta vía no se aprovechó, fue una oportunidad perdida y ahora tres años y medio después se replantea nuevamente la construcción de este sistema de salud. Te diría que no hay que darnos por vencidos, pero sí ya hay tres años y medio de una experiencia fallida que hace muy, muy complicado pues que se cumplan los objetivos originalmente planteados. Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, como siempre, muchas gracias por permitirnos platicar contigo. Un gusto haber estado con ustedes. Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es muy importante que se cumplan los objetivos de salud. que es muy importante que se cumplan los objetivos de salud. Gracias.